¿Qué le pasa? Ten, eso es para ti ¿Estás grabando? Sí, muy bien Amigos de la red social, les quiero invitar a que hagan este tipo de cosas Y ya no den monedas Aprendan de mí, que le estoy dando una gran cantidad de dinero en billetes Bueno, ahora sí, devuélveme ¿Qué? No, señorita, usted dijo que me iba a ayudar ¿Por qué le voy a devolver? Devuélveme, ya deja de grabar Devuélveme, eso es... No, ¿por qué? ¿Por qué? Dame que esto es mío Pero con ese dinero voy a poder ayudar a muchísimas personas del refugio Señorita, démelo, sí, se lo ruego Qué ingenua que eres, ya vámonos Aunque, ¿sabes qué? Nunca has visto una cantidad así de dinero, ¿verdad? Adelante Qué ingenua que eres, vamos Mamá, justo te venía a ver Lo que pasa es que ella me dio una idea de hacer un video en el mall Sobre un blog de compras Entonces queríamos saber si es que nos puedes prestar tu tarjeta de crédito ¿Un blog? Sí, sobre compras Por supuesto que te lo puedo dar Ay, mami, tú como siempre tan linda ¿Quieres? Sí Búscala ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué hago eso? Esto es todo lo que yo te he enseñado ¿Y delante de tu hermana todavía? Mamá, yo no estaba haciendo nada malo O sea, yo le he estado dando caridad Y estábamos grabando un video para la red social Nada más para que la gente vea lo que tiene que hacer No puede ser Pero ¿sabes qué? Tengo una idea Vengan, síganme Nada que... Mira, aquí vas a trabajar en este reporte Señora Narcisa, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Mire, ella es mi hija Y va a trabajar un mes aquí en el reporte Y quiero que usted me dé todos los reportes sobre su comportamiento Mamá, mira, yo ya cambié Soy una nueva persona Estoy renovadísima Ya no voy a hacer nada de lo que hice Vámonos Ella me dará información sobre ti Si tu comportamiento cambia Yo te devolveré tu tarjeta Si no, empecemos tal vez ¿Hay algo que pueda hacer hoy? Pues sí, justamente el cocinero renunció Y hay que preparar los almuerzos Perfecto Yo tengo que retirarme Así que queda en sus manos Claro que sí Acompáñeme, señorita Pero venga, ahora Aquí tienes, señorita Vicky Y con esta ropa va a poder trabajar muchísimo más cómodo Señora Narcisa Mire, yo nunca he cocinado en mi vida Así que ese trabajo no creo que sea para mí No se preocupe Que esta gente no necesita de mucho Así que tranquilamente lo puede resolver usted Mucha suerte Ay, qué difícil que ser yo Ay, no quiero No quiero Ay, no quiero Hola, ¿qué tal? Tú debes ser una nueva cocinera, ¿verdad? El día de hoy una chica me regaló mucho dinero Y pude hacer unas compras Para acabar de cocinando Pero esto está incompleto, así que... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, yo soy aquí porque vivo aquí ¿Tú qué te pasó? Yo intentando no ensuciarme tanto Cocinando Veo que fallaste Pero tranquila, vamos a salvar tu manicura ¿Sí? Yo te voy a ayudar con eso, no te preocupes No necesito tu ayuda, gracias Mira, ya mismo es la hora De comer de todas las personas que están aquí En el refugio, así que hay que agilitar el trabajo Déjame ayudarte Está bien Voy a lavar las manos Está bien Huele delicioso Sí, se ve muy rico Además, si le agregas unas hojitas de laurel va a quedar muchísimo mejor No sabes que son hojas de laurel, ¿verdad? Bueno, entiendo Debes tener muchos cocineros en tu casa Y pues, no sabes qué es qué Sí, en realidad Toda mi vida he vivido en Comba York Y mi casa es súper grande Tengo demasiados empleados Nunca he tenido ni siquiera la necesidad de trabajar Mucho menos de estar cocinando estas cosas Si quieres reírte de mí, está bien Pero no sé si ha sido mi vida Comba York Es un lindo lugar Muy tranquilo A mí me encanta ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo viví toda mi infancia ahí Pero cuando el negocio de mi padre quebró Y se nos llevaron todas las cosas Tuvimos que salir Bueno Llegó a mí aparte de mi papá por algunos problemas Y terminé así Espérame Sí Gracias Tranquila, respira Victoria ¿Qué pasa con ese almuerzo? ¿O acaso quieres que llame a tu madre? Mire, lo que pasa es que... No señora, discúlpeme Yo vine y la distraje Pero ya está todo listo, ¿sí? De hecho ya vamos a llevar toda la comida para servirla Bueno, está bien Pero se dan prisa Lo quiero ya, ahora Ok Vamos Vamos Tres Se ve muy deliciosa Muchas gracias Pero en realidad la preparó Diana Gracias Sabes, quisiera disculparme contigo Sientas que me ha sido... ¿Estás bien? Estás con mucha temperatura Mira, vamos a sentarnos afuera Mira, toma asiento aquí, ¿sí? Estás con demasiada fibra Yo creo que mejor te llevamos al centro de salud No, no puedo No tengo seguro médico y mucho menos dinero No, por ahí no se ve Pero sabes, por aquí debe haber medicina Tranquila No, no hay medicina Aquí no tenemos nada de eso Si no hubiese sido por ti Nadie hubiese comido hoy Como siempre Yo creo que todo esto deberías comentarle al director Para que lo tenga en cuento Espérame aquí, ¿sí? Ya regreso Ay, mamá, por favor, contéstame ¿Aló? Mamá Necesito que me envíes dinero, por favor Lo más urgente ¿Dinero? ¿Cómo? Si eso no fue el trato Mamá, no Es para aquí, para el refugio Pero lo necesito para ahorita mismo El refugio recibe donaciones Buen intento No, mamá Mamá Hola, amigos Miren, les quería presentar este nuevo lugar en el que estoy trabajando Se trata de un albergue Y quisiera pedirles que Si por favor nos pudieran ayudar con donaciones de comida, de ropa Pero sobre todo de medicina que ellos la están necesitando bastante Bueno, espero que me puedan colaborar Bye Muchísimas gracias por ayudarme Vaya, vaya, vaya O sea que esa era tu iniciativa Claro que sí Le parece bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pues sí, porque veo que vas a obtener dinero para mí ¿Para usted? Así es Me imagino que vas a querer alguna recomendación mía, ¿verdad? Así que tendrás que complacerme, querida Pero, señora El dinero que yo estoy recaudando es para todos ellos y las demás personas que vienen a este lugar Por favor, si ellos están así, es por su culpa Nosotros tenemos que ver la manera de beneficiarnos Así que estar esperándose dinero Amigos de la red social, nuevamente estoy por aquí para agradecerles por todas las donaciones que nos están haciendo llegar Miren, son las últimas casas Apaga ese teléfono ¿Qué crees que estás haciendo? No me digas que te gastaste todo mi dinero Señora, para empezar, ese no es su dinero Es todo el dinero de las donaciones Te lo malgastaste Ahora coges todas esas cajas y las vuelves a dejar en su lugar No, señora Yo no puedo hacer eso, discúlpeme Ah, te crees muy inteligente, ¿verdad? Pues ahora le llamaré a tu madre No hace falta, Narciso Señora Daniela Qué bueno que viene Aquí, su hija ¿Qué hizo, amigo? ¿Proveer de medicinas y comida a los de refugio? Mire, he tenido varias denuncias de que usted estaba malgastando el dinero de las donaciones Pero ahora, gracias a mi hija, tengo pruebas de que eso es verdad ¿Qué pruebas? Dígame Diga hola a todos mis seguidores de la red social Ay, no haga eso Tenga por seguro que este video lo verá la policía Gracias por estar aquí, amigo Mira, te lo mereces No, prefiero que ese dinero vaya al refugio ¿Pero no quieres pedirme algo a cambio? ¿Sabes? Sí Quisiera que Diana sea la nueva encargada de este lugar Ella me ayudó a abrir los ojos Y a darme cuenta de que cada una de estas personas Tienen su propia historia de dolor Y es por ello que merecen ser tratados con mucho respeto Y sobre todo, amabilidad ¿Estás segura? Muy segura Estoy muy orgullosa de ti Cuando puedas ayudar a alguien Hazlo de corazón Sin esperar nada a cambio Créeme Que la satisfacción personal No tiene precio De nada a cancellation Y para 순간 Se extraña El sabor Más Especial Info Paz Gracias.